Bueno, primero que todo, muy contentos, muy felices por el resultado que sacamos en nuestra visita a Bucaramanga. Un resultado que nos ayuda a seguir convencidos de que la manera como venimos trabajando es la manera adecuada. Estamos yendo a cada cancha a proponer, a buscar resultados y que gracias a Dios este partido se nos dio. Y ahora viene un duro rival como es Atlético Nacional, así que seguir con la misma actitud, con el mismo pensamiento, con las mismas ganas y el mismo hambre de conseguir un triunfo. Fernando, lo personal, volver a marcar, ser titular por primera vez en el equipo, ¿qué sensaciones te dieron? Y por supuesto además de obtener la victoria. Bueno, la verdad es que es una sensación demasiado gratificante poder aprovechar la oportunidad que me dio el cuerpo técnico en cabeza del profe Leonel del primer partido que juego como titular marcar. Para mí es importante nuevamente volver al gol, sentir esa sensación que me disfruto tanto. Nosotros los delanteros vivimos de esas sensaciones de poder ayudar al equipo a conseguir resultados y qué mejor manera que marcando goles. Cuando tu regreso a la FANACI, volver a enfrentar al Atlético Nacional, ¿algo especial? ¿Cómo te imaginas eso mañana? Bueno, la verdad que para mí sin duda alguna va a ser un partido demasiado especial. Para nadie es un secreto el sentimiento que yo tengo hacia Atlético Nacional, el agradecimiento que tengo hacia su hinchada. Y bueno, creo que la mejor manera de mostrarles y retribuirles a ellos todo lo que me han apoyado es demostrar en cancha que Orlando Berrío está presente, está vigente y brindar un buen espectáculo de fútbol y ayudar al equipo. Hoy voy a estar del lado contrario con Águilas. Y bueno, en este momento lo más importante para mí es ayudar a Águilas a conseguir los tres puntos que para nosotros son muy importantes y obvio va a ser también emocionalmente bastante difícil, por decirlo así. Pero creo que es una motivación el estar nuevamente en el Atanasio. Orlando, ¿esos tres puntos van a ayudar a que el equipo se acerque a la clasificación, por supuesto, de conseguirse y estar más cerca del objetivo que es meterse a los ocho? Sí, sin duda alguna. Es un partido demasiado vital para nosotros. Ir por esos tres puntos a seguir mostrando que todo lo que hemos conseguido no es por casualidad, sino producto del buen trabajo, de ser aplicados. Y bueno, creo que qué mejor escenario que el Atanasio, mostrando nuestras condiciones de juego, mostrando nuestro estilo de juego, siendo fiel a ellos y compitiendo cada pelota al 100% como siempre lo hacemos. Muchas gracias, Orlando, y que sea lo mejor. Bueno, amén, con la bendición de Dios.